... Luis Basobesi García, nació en la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, en el año 1902. Fue fotógrafo de profesión y en tiempo de la guerra del Chaco, 1932-1935, se incorporó al ejército y se desempeñó como aerofotogrametrista. Esto le permitió desplazarse por el escenario de la contienda, fotografiando y filmando los hechos, del que al final resultó una película presentada en 1936, del que ya nos habla el historiador del cine boliviano, Alfonso Donuncio Dagrón. Luis Basobesi hizo una película que se llamaba La guerra del Chaco, que se reestrenó en los años, creo que 60, con el título El infierno verde, haciendo eco de la canción que habla de la guerra del Chaco. Esa película, don Luis Basobesi la hizo por su propia voluntad, porque en realidad a él lo contrataron para sacar fotos del Chaco desde los aviones. Y a él se le ocurrió, se prestó una pequeña cámara de cine, que tenía muy poca autonomía, creo que 30 segundos o 50 segundos, y con rollitos que él mismo se conseguía de película, probablemente en 16 milímetros en esa época, iba filmando desde los aviones, pero también desde los campamentos donde estaban los soldados y demás. Con esos pedazos había filmado miles de metros, pero muchos se estropearon por el calor mismo del Chaco. Y la película la terminó en Barcelona, en España, muchos años después, con un esfuerzo personal muy grande, y como muchos cineastas bolivianos de la época, terminó frustrado, sin reconocimiento, ni del ejército, ni de la sociedad boliviana, en fin. Como una película que, como digo, ahora se ha restaurado, ahora se ha reestrenado, pero durante muchos años fue una película prácticamente perdida. Yo tengo el, digamos, el orgullo, si se puede decir, de haber contribuido a que esa película no se pierda. ¿Por qué? Yo no lo conocí a él, porque él murió relativamente joven. Yo conocí a su hijo, que era odontólogo, dentista, que tenía su consultorio en la calle Comercio, en un segundo piso, primero o segundo piso en la calle Comercio, en una casa que todavía está, no la han derrumbado todavía, cerca del, casi frente al cine, donde era el cine Princesa. Y de hecho, Basso Berry, hijo, se convirtió en mi dentista, en parte porque yo quería que me dé información sobre su padre. Y eso me costó, como dije alguna vez, cuando se reestrenó ya la versión restaurada de la guerra del Chaco, dije, esta película me ha costado cuatro muelas, las cuatro muelas del juicio. ¿Por qué? Porque me sacó efectivamente las cuatro muelas del juicio del doctor Basso Berry, mientras me iba contando sobre su padre, las frustraciones de su padre, cómo había sufrido y que él ya estaba también harto y que quería vender la película, porque le habían ofrecido, creo que 20 mil dólares en Estados Unidos. Y en esas sesiones de tortura, porque el dentista, en esas épocas, pues ir al dentista era nomás tortura, y yo lo convencí de que no la vendiera. Esto era el año más o menos 75, y se iba a crear la Cinemateca Boliviana, y yo le dije, mire, yo sé que la Cinemateca de la Paz, si se iba a llamar la Cinemateca de la Paz, se va a crear pronto. No la venda su película, esa película no puede perderse, tiene que quedarse en Bolivia. Entonces lo fui convenciendo y efectivamente, creo que él tenía dos copias de la película, creo que vendió una y la otra se la donó después a la Cinemateca de la Paz, el hijo de Basoberri. Pero a través del hijo es que yo me enteré de todas las frustraciones y todo el trabajo que se había pasado don Luis Basoberri para hacer la película sobre la guerra del Chaco, que si bien no es la película de un cineasta, no se puede decir siquiera que sea un documental, es más bien un documento filmado, porque son pedazos, extractos, homenajes a los caídos, a los principales líderes de la guerra. Además, algo curioso de esa película es que la hace en el momento de la derrota de Bolivia. O sea, termina la película cuando Bolivia ha sido derrotada en la guerra, pero alguien que no conozca la historia de la guerra no sabe si Bolivia ha perdido o ha ganado, porque lo que se ve en la película es la confraternidad entre paraguayos y bolivianos, los abrazos, los oficiales se reúnen en un almuerzo en Paraguay y después otro almuerzo en Bolivia, en fin. Y uno dice, bueno, ¿y qué está pasando aquí? Es decir, se nota que ha acabado la guerra, pero en ningún momento se dice que hemos perdido lo que ahora constituye prácticamente la mitad del territorio paraguayo, porque perdimos un territorio bastante grande. Pero bueno, al margen de eso es un documento que queda, que es importante, pero que obviamente el ejército y las autoridades bolivianas no le dieron ningún apoyo, no le tomaron ningún interés y es la historia eterna de nuestra cultura y de la gente que ha hecho cosas valiosas en este país que el Estado nunca les reconoce.